Un joven fue, casi un niño, Samuel Un joven fue, quilo atento a tu palabra Cuando todos dormían en la noche te escuchó Y al instante puesto en pie te obedeció Cuando todos dormían en la noche te escuchó Y al instante puesto en pie te obedeció Un joven soy, Señor, un joven soy Yo quiero oír tu voz y acompañarte Llevarte en mí, Señor, para encargarte Poner en ti, misericadividad Poner en ti, misericadividad Un joven fue, casi un niño, David El que venció al gigante confiando No en la fuerza ni el oro que podamos poseer Sino en ti que nos ofreces tu querer No en la fuerza ni el oro que podamos poseer Sino en ti que nos ofreces tu querer Un joven soy, Señor, un joven soy Yo quiero oír tu voz y acompañarte Llevarte en mí, Señor, para encargarte Poner en ti, misericadividad Poner en ti, misericadividad En Nazaret una joven creyó Y al acoger temblorosa tu palabra En su casa María con amor te recibió En su cuerpo y en su vida te encarnó En su casa María con amor te recibió En su cuerpo y en su vida te encarnó Un joven soy, Señor, un joven soy Yo quiero oír tu voz y acompañarte Llevarte en mí, Señor, para encarnarte Ven, poner en ti, misericadividad 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 Guardarte, poder en ti, mi fe y caminar, poder en ti, mi fe y caminar.